La idea original era coger el sábado de Gloria, el sábado 17, para hacer una corrida de toros, pero se presentaron varias ofertas a la plaza y yo, de mutuo acuerdo con el concejal, decidí quitarme de esa fecha para no entrar en disputas y pensé en el 1 de mayo, puesto que para junio, que es la tradicional fiesta de San Juan, como va a haber un serial en Castellón, yo creía que el día 1 de mayo era la mejor fecha para poder hacer un evento y que la gente y los aficionados pudieran acudir en masa. La idea de la Diputación de Castellón con su diputada Luisa y el técnico Eloy, pues pusimos en contacto para potenciar lo que es la Escuela Taurina y la idea fue el día 30 hacer una clase práctica con los novilleros de la Escuela Taurina de Castellón y con novillos de Aida Jovani y de la Luzica. La Luzica es Juanjo Ríos, un ganadero de Teruel, que limítrofea aquí en la provincia de Castellón, entonces la idea es apoyar en base a todo lo que es la cantera de Castellón. Entonces la Diputación se ha volcado y así esperamos un festejo para que los más toreros noveles vayan cogiendo oficio. La corrida del 1 de mayo es una corrida mixta que nace con la preocupación de que en Castellón no hubo una novillada picada y la Diputación quería colaborar en darle el debut a Rivera, entonces surgió la idea de hacer una mixta. Pues todavía tengo lo que decir y repito, la Diputación está plenamente volcada en apoyar a la Escuela Taurina. Entonces empecemos a elaborar el proyecto. Morante, que es un torero que está conmemorando los 25 aniversarios de su alternativa y está toreando en muchos sitios, nos pusimos en contacto con él, no lleguemos a un acuerdo económico y por tanto, pues obviamente el cartel, la pieza base era Morante, junto con Rivera, que era el debut, y nos faltaba otro torero que vistiera ese cartel para darle una magnitud de acontecimiento. Y visto la injusticia que se hizo en Castellón y Valencia de dejar a un torero del poder de Paco Ureña y un torero que muy delagrado a los aficionados no había estado este año en Castellón y Valencia, pues nos pusimos en contacto con él para que, por lo menos en Vinaros, tanto la afición de Castellón como la de Valencia pudiera disfrutar de su toreo. Entonces creemos que es un cartel muy rematado, puesto que tenemos de la magnitud del toreo de Morante, nadie lo va a poner en duda. El Paco Ureña, pues creo que es un torero muy del corte del aficionado y después tenemos el debut de un chaval de Castellón, pues que yo siento que es lo mínimo que se debe hacer. En cuanto al ganado, pues hay una corrida de Núñez del Cubillo, una corrida, cuatro novitoros de Núñez del Cubillo, muy de la magnitud y agrado de los toreros para que ellos puedan expresarse con su máxima entrega. Es una corrida de plaza de tercera. Sí que es cierto que últimamente yo en Castellón había tirado un toro un punto por arriba, de la pillara aquí, pues como son figuras, volvemos al toro bonito, hechurado y acorde a la plaza y las figuras del toreo. Y luego se remata con dos novillos de Daniel Ramos, que para el debut de Jorge Rivera, Daniel Ramos es un ganadero de Castellón. Pues el sábado en la clase práctica es una entrada gratuita, ya te digo, como estamos apoyados por la Diputación y es para fomento de la tauromaquia, pues obviamente creo que es gratuito para que toda la gente, tanto gente mayor como gente más pequeña, pueda disfrutar de nuestra afición y de nuestro arte sin que le cueste un duro. Entonces creo que el sábado es un día importante para ir, para ver a la ilusión de los chavales que empiezan y sobre todo para conocer la fiesta. Yo creo que se merecen los niños que ese día la gente en masa lo apoye. Y el domingo, pues, ¿qué te voy a decir? Un cartel, creo que es un cartel muy rematado para llenar la plaza. La gente creo que es un día clave para poder disfrutar del torero de Morante, que ya en Castellón pudimos ver pinceladas, pues a ver si en Vinados lo remata, ver el torero de Pacubreña, que es brutal, y el debut de Rivera. Entonces creo que debe ser un acontecimiento y como tal la gente debe apoyarlo para seguir creando eventos como este.